Sí, muy bueno, gracias al señor alcalde, don Salcedo, a todo el equipo, que es muy bueno, nos tratan bien, nos han traído acá al cine hoy día. El día de hoy se está llevando a cabo una integración con los adultos mayores acá en el Supercine del Paseo Shopping de Quevedo, gracias a un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de Agronomía, estudiantes del octavo semestre, quienes el día de hoy apadrinaron a 50 adultos mayores para hacer posible esta actividad, para darles a ellos, demostrarles a ellos que son parte de la comunidad, que podemos compartir espacios como estos que le ayudan a mejorar su autoestima como ser humano. Este proyecto se lleva a cabo gracias a nuestro alcalde, el licenciado John Salcedo Canto, y a cada uno de los concejales que hace posible aprobar estos tipos de proyectos que brinda atención a los grupos prioritarios. En este caso tenemos el proyecto de Eterna Juventud, que brinda una atención a 55 adultos mayores del cantón Quevedo, de sus diferentes parroquias. John quiere tener un millón de amigos y así más fuerte poder trabajar.